Son mujeres y al margen de todos los desafíos a los que se tienen que enfrentar, lamentablemente tan solo por su género, también tienen que luchar frente a otra discriminación por su discapacidad. Nos toman como si fuésemos bichos raros, por no decir otra cosa. Muchas cosas. Que no ha cambiado todavía, porque la gente todavía no... no es consciente todavía de lo que podemos llegar a hacer las personas con discapacidad. Maltrato, falta de oportunidades a la hora de encontrar trabajo, insultos por la calle. Son unos pocos ejemplos de todas las dificultades que se encuentran en su día a día. Ya estamos cansados de que la gente, de los chicos normales, que no nos valoren como somos. Entonces, pues a ver si ya nos dejan de hacer burla. Con este encuentro quieren visibilizar sus problemas y demandas. Ellos siguen pensando que las personas con discapacidad, que no podemos hacer lo mismo que otras personas, porque tenemos una discapacidad. Pues en realidad no es así. Gente a la que, además, quieren dejar claro una idea. Somos igual que el resto de la gente. Que por tener discapacidad no somos raros, no somos... Tenemos que hacer lo mismo que los demás. Y exactamente lo mismo que los demás. Además, aprovechando este encuentro interregional, la Asociación Plena Inclusión pide al Estado que se fije una renta mínima de inclusión para las personas con discapacidad intelectual.